Que rico sería intercambiar energías, vender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte, ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste. ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste. ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste Como dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas de tú Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream Sabe qué pasa si le quito ese team Se le quedó el cachete rojo supreme Qué rico sería intercambiar energías Aprender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy pro La puse a gritar secreto sin voz En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo durmiste, bebé, si me sonaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo durmiste, bebé, si me sonaste? Quiero saber si con más ganas de ti Gracias por ver el video